Muy buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más a nuestra clase de Cachiquel. Espero que todos se encuentren muy bien en su casita, al igual que cada uno de sus familiares. En esta mañana vamos a hablar de un tema muy interesante, porque ¿saben de qué hablaremos? Vamos a hablar acerca de los símbolos patrios, y en esta oportunidad veremos dos símbolos patrios. Primero vamos a ver la bandera, ¿saben ustedes cómo se dice bandera en Cachiquel? Seguramente sí, y otros que no, pero bandera en Cachiquel es bien fácil de decirlo, porque ¿saben cómo decimos bandera? Sencillamente bandera en Cachiquel decimos la cam, que fácil para ustedes, porque son unos chicos súper inteligentes. Bandera entonces decimos la cam, repitan conmigo, la cam, así sencillo. Ustedes observan que no tiene ninguna glutal ni diéresis, por lo tanto suena bien fácil y pronunciarlo también es muy fácil y sencillo. También vamos a ver cuáles son los colores que lleva nuestra bandera de Guatemala. Blanco en Cachiquel decimos zar, así sencillo, que fácil es pronunciar los colores de nuestra bandera. Y al mismo tiempo nos aparece el color celeste, y celeste también es fácil de decir. ¿Por qué celeste? Decimos rash, que fácil para ustedes, un chamar. El segundo símbolo patrio que veremos esta mañana es la moja blanca, que es nuestra flor nacional de Guatemala. Y moja blanca en Cachiquel también es una de las palabras más fáciles para aprender, porque ustedes observan su escritura, y sencillamente en nuestro idioma Cachiquel vamos a pronunciarlo como saquijish. ¿Quién va allá? Saquijish. ¿Repitan conmigo? Correcto, Utsamach, Cachiquish significa nuestra moja blanca, y ustedes observan también que lleva colores, y vamos a ver cuáles son esos colores y cómo nos decimos en nuestro idioma Cachiquel. Primero tenemos por acá el color blanco, ¿verdad? Que son los pétalos de nuestra flor, y blanco en Cachiquel decimos zar, que fácil también pronunciar. Y también tenemos el color verde, que son las hojitas que lleva nuestra flor, ¿verdad? Y verde en Cachiquel decimos zar, verde en Cachiquel decimos zar, repitan conmigo, zar. Que fáciles son los colores también que lleva nuestra moja blanca y lavander. Ahora ustedes van a realizar la guía de trabajo, y pues gracias a cada uno de ustedes por enviar su trabajo desde casa. Así que los veo en el próximo video. ¡Gracuela! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.